Me ve cara de mula esta. Escúchame, ¿no está todo esto? Yo la tengo que buscar a Raquel porque parece que Aldo no se casa nada. ¿Qué? ¿Y la despedida? Y bueno, yo te dije, era un error. ¿Y Ivonne? Madame Ivonne. Eso, que Madame Ivonne. La tengo que buscar a Raquel porque se siente mal y entonces le tengo que preparar un té de éthilo. No te preocupes más por Raquel. La vendieron otro burdel. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Si no, si ni se despidió, si están todas sus cosas acá. No me dicen, yo no pregunto y la verdad nada podría interesarme menos que qué fue de la vida y dónde vendieron a la polaca sucia esa. ¿Pero es de trauma en el otro burdel? Porque es muy raro que no se haya despedido. No sé, es lejos, muy lejos. Pero ni el nombre, como aunque sea para mandarles sus cosas. Bueno, basta, basta. Tiran todo, guardan todo, tiran las fotos, las queman, no me importa. Raquel no está más, no existe más Raquel. Y si le preguntan dónde está Raquel, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué Raquel? ¿Qué Raquel? Maguero, que se me pidió. Estoy pidiendo un favor. Soy un cliente regular. Por favor, necesito hablar con alguien. Es un minuto. Mirá, acá la regla la ponemos nosotros. Si te gusta, perfecto. Y si no te gusta, te vas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te van a buscar la jeven. A ver, Raquel. ¿Por qué te van a buscar la jeven? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Manuel! ¡Manuel! ¡La chica! ¡La chica! ¿Me podés ir? Andate de acá. Déjame pasar, es un minuto. Déjame pasar, me lo estoy tocando. Es mi cliente, déjame hablar con él un minuto. ¿De qué? Por favor, lo conozco. Hace mucho... Es un cliente regular. Por favor, déjame hablar con él a solas. ¿Un minuto? ¿Sí? Hola. Me dijiste que no me iba a casar con él. No, 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 es que no pude. Llegué y no estaba, no sé, se la llevaron, la vendieron otro burdel. ¿A dónde se la llevaron? No lo sé, Aldo, te digo que llegué del mercado, le iba a decir que era todo un error, que por favor te esperara y no está... No puede ser, pero ¿dónde la busco? ¿Dónde empiezo a buscarla? No sé, porque aunque encontraras la provincia, está lleno de burdeles. Y apenas llegamos, nos cambian el nombre, no sé qué decir. Ayúdame, decime algo. Es que no puedo. Me van a matar. Tengo que entrar. Si sé algo, yo te aviso.